Sublevaciones, apariciones, evidencia de éxito y evidencia de separación. Una vez más, Choki Senge dijo Machikla, has enseñado con elocuencia la forma de hacer el tamaño del cuerpo, los números, el conjunto de 100.000 trabajadoras, el área embrujada y los invitados a ofrecer y a la caridad. Es increíble, pero tengo otra pregunta. ¿Cuando dices sublevaciones y apariciones, son esos lo mismo? Si son dos cosas, ¿dónde está la línea divisoria? ¿La evidencia del éxito y la evidencia de la separación también son las mismas? O, si son dos, ¿cómo son? Por favor, díganos. Machik respondió Escuchen, hijos, la evidencia de las sublevaciones y las apariciones son dos cosas diferentes, y la evidencia del éxito y de la ruptura también son diferentes y no idénticas. Los signos vienen de la siguiente manera. Primero, las sublevaciones, luego las apariciones, luego la evidencia del éxito y luego la evidencia de cortar. Los detalles de esta secuencia no se revierten. Este orden de aparición es definitivo. En primer lugar, el yogui debe interiorizar tanto la práctica de dar el agregado corporal como alimento y la dependencia en un área embrujada. Una vez que hayas asimilado los ciclos de instrucción esotérica sobre los puntos cruciales de la práctica en la forma de la verdad relativa y absoluta y la manera en que se unen los dos, deberías vivir en un área embrujada, agradable y atractiva. De lo contrario, como se explica en Geomancia, permanecer en un vórtice embrujado o punto de poder, o donde sea que el poder esté concentrado. Cualquier visualización que realices, ya sea pacífica, enriquecedora, controladora, iracunda, extremadamente iracunda, mantén la intención altruista, indivisible, y la motivación de una vacuidad y compasión inseparables como la base. Preocupados por tu absorción primaria, pacífica u otra, los espíritus que viven en esa misma área embrujada no pueden soportar el brillo abrumador del poder de la realidad del yogui y se agitan. Para interferir con la práctica del yogui, un espíritu depende de sus propios recursos o convoca a otros compañeros y los irrita y se amontonan. Cuando eso sucede, el yogui experimenta una sensación ligeramente incómoda en el cuerpo y mente, como un sentimiento mareado, aturdido o expeluznante. Eso se llama la sublevación inicial. Entonces, la reunión de todos esos espíritus se consolida y manifiestan toda clase de emanaciones por los poderes y habilidades que tienen cada uno. Envían una variedad de problemas que interfieren con la absorción meditativa del yogui. En ese punto, el yogui experimenta varias visiones desagradables, ya sea real, como experiencias visionarias, como una presencia abrumadora o como sueños. Esas son llamadas apariciones. Aunque los espíritus muestran una profusión de varias apariciones, no encuentran ninguna adquisición con ese yogui. No pueden soportar el poder de la realidad del yogui. Su poder se agota y se rinden ante el yogui. Se vuelven obedientes y serviles, haciendo lo que se les ordena. Pueden cumplir los poderes espirituales mundanos y los deseos menores, sirviendo como esclavos. En ese momento, como un presagio del nacimiento, de las cualidades del yogui, ocurren todo tipo de señales maravillosas y deliciosas. Eso se llama evidencia de éxito. Entonces, el coraje de los espíritus disminuye, su fuerza disminuye y sus pensamientos maliciosos se debilitan. Ellos obedecen las órdenes del yogui. Prometiendo no hacer más daño a los seres sintientes, se convierten en aliados para aquellos que practican el Dharma. De esa manera, los espíritus mismos entran en el camino de la liberación y comienzan la actividad virtuosa. Al yogui le llegará la señal de que esos espíritus ciertamente alcanzarán el camino iluminado de la liberación a través de la fuerza de proteger del lado del bien. En ese momento, el yogui ha cortado las raíces de todas las aprensiones de su mente y las aprensiones de que su mente podría perderse por la inflación de buenos o malos pensamientos. Una vez que la visión completamente pura de la verdad, de la realidad, el significado de la verdadera naturaleza del no-yo se actualiza, lograrás tu propio bienestar al alcanzar el Dharma Kaya. Tendrás una habilidad prolífica para establecer seres en la ciudadela de la libertad y lograr el bienestar de muchos otros seres sintientes, principalmente los señores espirituales del lugar y sus asistentes. Eso se llama evidencia de cortar. De esta manera, las sublevaciones, las apariciones, la evidencia del éxito y la evidencia de cortar deben venir de forma secuencial y sin desorden. Esto es definitivo. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de factores atenuantes como las diferencias en las habilidades del individuo, el nivel de esfuerzo, el conocimiento de cómo implementar la visualización, el dominio de la visualización, la claridad de la visualización, la fuerza de la visualización, la discriminación de todo lo que se visualice, conocimiento de cómo implementar la instrucción esotérica general, comprensión de las diferencias en la visualización pacífica o iracunda, las diferencias en NIDAC, pacíficos o iracundos, estos son los señores espirituales del lugar, las diferencias en las condiciones de la enfermedad, la cantidad de oscurecimiento, la cantidad de entrenamiento acumulado en el pasado, el nivel de coraje, las diferencias en las mejores, medianas y menores facultades, y así sucesivamente. La gran cantidad de variables significa que el orden correcto para la sublevación y demás es difícil. Entonces, las cuatro etapas de sublevación y demás pueden venir irregularmente, de la siguiente manera. Hay casos de apariciones que ocurren sin revueltas. También, sin evidencia de éxito, hay ruptura. Hay casos en que el éxito y la sublevación no se producen, pero sí las apariciones y las rupturas. Entonces, a veces, después de que vienen el éxito y la sublevación, las apariciones y la separación no. O la evidencia de la sublevación y las apariciones no llegan, pero la evidencia de éxito y ruptura ocurren. La evidencia del éxito y la ruptura no se producen y luego solo se dan pruebas de sublevaciones y apariciones. A veces, sin pruebas de éxito, hay un momento en que surgen tanto las sublevaciones como las apariciones. A veces, las revueltas y demás vienen, pero las otras tres no llegan. También tienes los cuatro sucediendo a la vez. En un día, los cuatro podrían estar completas, pero luego hay tipos que no completan estas cuatro etapas desde la sublevación hasta la indemnización por hasta tres días, hasta cinco días, siete, catorce, veintiuno, un mes, dos meses, hasta un año, desde un año hasta a sesenta años, hasta la vida. Entonces, existen todas estas variaciones en la secuencia de estas cuatro etapas que pueden ocurrir. Depende de las particularidades del individuo y un poco sobre las diferencias entre náidak, pacíficos o iracundos. Sin embargo, una persona disciplinada que definitivamente busca la libertad y puede dedicarle toda su vida a ella y tiene una fe particular en mi sistema de Dharma y espera comprender todo el Dharma que luego aprende las etapas y cómo implementar todas las instrucciones esotéricas y las practica. Bien, sin duda, experimentará estos cuatro en su orden natural. Además, la evidencia de cortar significa saber que todos los objetos externos aparentes carecen de una existencia verdadera y la comprensión de que no son permanentes ni estables. Una vez que existe esa comprensión de la ausencia de verdad, la apariencia objetiva inexistente surge naturalmente como un reflejo de la vacuidad. Esa es la evidencia de cortar los objetos externos. Internamente, después de que la raíz de la fijación al yo se corta en la fuente, se actualizará el significado de la vacuidad en la naturaleza del no-yo. Al comprender que eres una persona que surge como el reflejo de la vacuidad, se actualizará el significado de la verdad ilusoria. Esa es la evidencia interna de la ruptura. Aunque esos dos, sujeto y objeto parecen estar separados, son inherentemente inexistentes. Sabiendo que, en relación con lo último, son de una única cualidad inseparable, como la luna reflejada en el agua, para obtener maestría en eso, es la evidencia de la ruptura de la unión indivisible de fenómenos externos e internos. De esa manera, la fuerza de la aptitud del yogui para la realidad calmada y somete las mentes hostiles de dioses y demonios en el lugar embrujado externo. Haciéndolos parte de tu propio séquito, los conduces al camino de la liberación y los estableces en la Ciudadela Suprema. Entonces, has interrumpido la continuidad de los nacimientos en la existencia cíclica. Esa es la evidencia de la ruptura de los dioses y los demonios de los lugares embrujados, el objeto de la inflación. Subjetivamente, la persona causa inflación por ideas de bueno y malo, objetos mentales y aprensiones y demás. Una vez que toda esa elaboración mentalmente construida se corta en su propia base, se actualizará el significado de la realidad más allá de la mente libre de actividad y elaboración. Entonces, una vez que las cinco emociones tóxicas y aflitivas de la ignorancia se hayan purificado, los rayos de luz de las cinco sabidurías de la conciencia intrínseca florecerán sobre aquellos que serán domesticados, iluminará su oscuro embotamiento y traerá un beneficio ilimitado para los seres. Con sólo eso, todos los demonios surgen como gloria, todos los obstáculos mejoran tus cualidades y todas las condiciones adversas ayudan en el poder espiritual para alcanzar tus objetivos. Así como no hay rocas ordinarias en la isla de las joyas, cualquier pensamiento que ocurra en la mente de una persona así, lo que sea que diga y todo lo que haga físicamente se convertirá exclusivamente en la causa del bienestar de los seres. Debe ser como la joya que cumple los deseos y que cumple las esperanzas y los deseos de los seres. Eso también se llama evidencia de cortar la persona subjetiva que causa la inflación. El objeto de la inflación los llamados dioses y demonios que deben ser domesticados nunca han sido fundamentalmente existentes desde el principio, pero han estado vacíos de su propia esencia. Y el individuo que causa la inflación nunca ha existido fundamentalmente de verdad desde el principio, pero está vacío de la existencia de personalidad. Ambos se llaman inherentemente vacíos. Como son un único sabor en relación con la verdad última, permanecen como inseparables y coemergentes. En el aspecto de la verdad relativa, las meras apariencias aparecen distintas e individuales, pero no son como parecen. Tampoco son lo mismo ni lo otro. Las cosas reales y su naturaleza son intrínsecamente indivisibles como un espejo y el reflejo en él. Comprenderlo y ganar control en ese tipo de significado se llama evidencia de cortar en unión. La evidencia de cortar como esa es muy rara, aproximadamente uno de cada cien practicantes del Cho. La mayoría de los practicantes del Cho comunes no tienen esta evidencia de cortar. De hecho, incluso obtener y reconocer la primera sublevación es difícil para ellos. Por lo tanto, es importante no sucumbir a los poderes de la pereza y la distracción. Hacerse amigo de la atención plena y esforzarse en el camino para implementar los puntos cruciales de la práctica. Algunas apariciones y pruebas de éxito llegarán a todos en la medida en que una persona se comprometa con el Cho y sólo de acuerdo con la mente de la persona. Las apariciones genuinas y la evidencia particular y especial de éxito ocurren sólo en raras ocasiones. Las apariciones además deben completarse individualmente dependiendo de las particularidades de clases externas, internas y secretas. A veces, los signos de las apariciones comunes externas no ocurren mientras que los signos de las apariciones no comunes ocurren. Debes comprender y reconocer todas estas particularidades de las apariciones. También es importante conocer y reconocer las categorías particulares de evidencia común y poco común de éxito. Así que, comprende y pon en práctica todas estas características de las sublevaciones, apariciones, pruebas de éxito y evidencia de cortar nobles discípulos. La evidencia común y rara de éxito. Una vez más, Chukisenge preguntó Machikila, usted habló de las subcategorías de evidencia de éxito común y rara y de cómo hay varios signos agradables diferentes o presagios de las cualidades en desarrollo. ¿Cuáles son las características de esas cosas? Machik dijo, escucha, hijo, la evidencia común y rara de éxito tiene cada una cinco partes. Los más comunes son la evidencia del éxito de que los dioses y demonios han sido controlados, la evidencia del éxito de que los dioses y demonios están obligados bajo juramento, la evidencia del éxito de que los dioses y demonios han otorgado poderes espirituales, la evidencia del éxito de que los malos espíritus han sido expulsados y la evidencia del éxito de que la enfermedad ha sido expulsada del cuerpo. Evidencia de éxito de que los dioses y los demonios han sido controlados. Los dioses y demonios han sido controlados cuando experimentas que el valor de esos seres de aparición está roto y recae sobre ti, por lo que eres honrado con fe y devoción. Ofrecen respeto y excelente servicio. Al volverse pacíficos y amables escuchan atentamente el Dharma. Con afecto y anhelo obedecen cualquier directiva que les des. Realizan con alegría todas las obras que encargas. Hasta que se alcance la Budeidad permanecerán como tus asistentes y prometen obedecer como tus esclavos. En cuanto a ti, una vez que te hayas convertido en un soberano del Dharma, explicarás el Dharma a muchos seres humanos. Cuando te conviertes en un señor de humanos, ganas dominio sobre todas las personas. Al tener el control, llegarás a gobernar el mundo entero. Además, puedes experimentar que los ríos u océanos se vuelven totalmente alterados y las olas ruedan y se elevan, pero luego se vuelven a calmar y a tranquilizarse. Incluso si estás sumergido bajo el agua, no tendrás temor. Estás ganando libertad sobre ríos y océanos. Los volcanes arden con remolinos de fuego y crujidos y luego vuelven a ser gentiles. Incluso si das un salto, no tienes miedo. Esa es la libertad sobre el fuego. Incluso cuando te arrojas sobre los precipicios de abruptos acantilados y grandes barrancos, no temes nada, sino que estarías preparado para saltar de nuevo. Esa es la libertad sobre esos precipicios. Grandes tormentas de viento soplan ferozmente, cubriendo todo el cielo, el espacio y el suelo, y al final se calman y se despeja. El cielo y el suelo se vuelven radiantes y extremadamente puros con un poder de claridad. Con esa fuerza experimentas alegría y claridad mental. El poder de la conciencia brillante se ve enormemente potenciado y obtienes el poder sobre los marcados. En los debates con los demás prevaleces y adoctrinas a tus oponentes. En las disputas de guerra sales victorioso y tus adversarios se convierten en tus asistentes. Evitas agitadas tormentas de granizo y evitas y domesticas lugares salvajes. Montas y entrenas depredadores viciosos, domesticas a los yaks salvajes y a los temibles elefantes como animales de carga y domesticas caballos salvajes y mulos. Tú controlas estos e ilimitados otras multitudes de seres. Todo esto surgirá como experiencia visionaria o en particular ocurrirá claramente en los sueños. Estas son las pruebas del éxito de que los dioses y demonios han sido controlados. Evidencia de éxito de que dioses y demonios están obligados bajo juramento. Los dioses y demonios han sido obligados bajo juramento cuando te conviertes en un soberano del Dharma y confieres el entrenamiento en ética a muchos seres que hacen juramentos para mantener esa disciplina. De ahora en adelante hasta que alcancen la Budaidad prometen dejar de dañar a los demás y practicar ayudarlos haciendo cualquier actividad virtuosa que puedan. Los traes al mandala externo interno o secreto de tus propias deidades lo que sea apropiado y les confieres el empoderamiento y los colocas bajo juramento. permanecen en ese juramento y cada uno te ofrece su corazón de fuerza de vida personal con el signo del alma y juran permanecer en tu entorno hasta que toda la existencia cíclica esté vacía. Sostenidos por las cuerdas de tus propios rayos de luz visualizados no pueden escapar. Los pones en una buena casa y ordenas que practiquen durante un cierto número de años o les ordenas que permanezcan en tal y tal lugar como un acantilado o una montaña un bosque o una isla y se esfuercen en llevar a cabo tal y tal práctica hasta tal o cual año y están obligados bajo juramento a ejercitarse en esa práctica o bien designas a un jefe del dharma para cada grupo y durante este año o hasta que obtenga en la iluminación obedecerán los mandamientos de este maestro y no tendrán poder para hacer lo contrario. Prometen hacer lo que dice el maestro y están obligados a obedecer y practicar el dharma. Un gran grupo está obligado bajo juramento o bien te conviertes en soberano del universo y aseguras a muchos seres bajo muchos códigos éticos nuevos sobre actividades mundanas. Después de aplicar esas leyes los seres prometen defenderlas correctamente y están obligados bajo juramento. Designas a otra persona para que sea la justicia y un grupo grande está obligado bajo juramento a obedecer. Por otra parte los animales de cualquier especie son conducidos a un corral y no pueden salir. Están atados a barandas o a otros collares y no pueden escapar. Nombrado como el jefe de los pastores protege a los rebaños y no pueden ir a ningún otro lado. Cuando estas cosas ocurren en experiencias visionarias o definitivamente en sueños particulares son la evidencia del éxito de que los dioses y demonios han sido obligados bajo juramento. Evidencia de éxito que dioses y demonios han otorgado poderes espirituales. Los poderes espirituales son tuyos cuando muchos hermosos hombres y mujeres enjollados te ofrecen diversas ofrendas de canciones y danzas. Además se los ofreces libremente a los muchachos y muchachas como cónyuges y sirvientes. Hay mansiones y varios animales como caballos y ganado. Las monedas de oro las monedas de plata y todo tipo de piedras preciosas llenan las vasijas nunca vaciadas con formas extremadamente adorables que complacen a la mente. Hay una nueva tela de estambre en varios colores y de manera similar varias sedas finas varios tipos de grano sin ningún grano negro varios elixires de cultivos y demás. Hay árboles frutales jóvenes en pleno follaje con nutrientes y frutas bien coloreadas y árboles muy gruesos con la potencia del olor fino. Todo tipo de árboles que no se descomponen y dan diversas frutas y flores y especies de flores de prados y lagos en una variedad de colores. También ropa nueva de diferentes colores sillas y varias fundas de asientos tus pulmones corazón vísceras y otros órganos que se tomaron anteriormente ahora están siendo devueltos. cuando otros te dan esas cosas y luego las disfrutas en experiencias y en sueños es evidencia de éxito que se han otorgado poderes espirituales. Evidencia de éxito de que los malos espíritus han sido expulsados. Los malos espíritus han sido expulsados cuando muchas especies diferentes como arañas escorpiones ranas y serpientes peces y renacuajos hormigas y escarabajos polillas y mariposas todo tipo de moscas insectos pequeños y muy grandes insectos son expulsados de tu propio cuerpo o el cuerpo visualizado. Diferentes especies como depredadores y animales domésticos particularmente bueyes monos perros con el pecho blanco cerdos y burros ratas blancas y negras loros especies de plumas venerables sacerdotes clérigos chamanes los vestidos como mantrins hombres mujeres niños cualquier ser viviente incluido en los seres sensibles que vienen a la mente todos son expulsados del cuerpo además hay bolsas y otros tipos de recipientes vacíos ollas y otros tipos de vajilla alforjón negro guisantes negros y otros tipos de grano negro lana de perros negros y otras pieles negras piel de perro y otras pieles negras pelo de jack y otras ropas negras hilo negro y cuerda tipos de sal y ajo veneno negro plumas de cuervo y plumón pimienta de cayena caliente azadones o púas de hierro y todo lo demás que está hecho de malas sustancias que son especialmente feas e indeseables cuando experimentas o sueñas que esas cosas son expulsadas del interior de tu cuerpo a través de las puertas de los sentidos las uñas de las manos o de los pies o donde sea y se van a otro lado o se adhieren a tu cuerpo y luego se quitan y se van a otro lado luego esto es evidencia de éxito en la expulsión de los malos espíritus evidencia de éxito de que la enfermedad ha sido expulsada la enfermedad la enfermedad ha sido expulsada cuando se enjuaga o vomita sangre pus sustancia impura real o sus excrecciones y el fermento de cualquier alimento que se haya comido o cuando se segrega por las puertas de los sentidos o poros varios colores azul y rojo en forma de lenguas de fuego viento de varios colores luz de diversos colores agua de diversos colores vapor de diversos colores y diversos fluidos de colores o bien si tienes una nueva enfermedad repentina de la energía la bilis o la flema para excretar sangre y demás del núcleo de la enfermedad o bien las criaturas aterradoras consumen ese núcleo de enfermedad y se eliminan en cualquier caso tu cuerpo se siente ligero claro y dichoso ya sea que ocurran en experiencias o en sueños son evidencia de éxito en la expulsión de enfermedades las cinco clases poco comunes son la evidencia del éxito de que los oscurecimientos son purificados la evidencia del éxito que ha tenido el signo de deidad la evidencia del éxito que se logra el camino de la liberación la evidencia del éxito de los poderes espirituales excepcionales y supremos y la evidencia del éxito de alcanzar el fruto evidencia de éxito de que los oscurecimientos son purificados la purificación de los oscurecimientos ha ocurrido cuando lavas todo lo que se puede lavar en el cuerpo todas las manchas se purifican y el cuerpo se vuelve blanco y brillante en el interior todas las impurezas son purgadas e eliminadas y tus entrañas quedan limpias y brillantes como el vientre de un pez cada cosa dentro de ti es lanzada afuera y tus entrañas se vuelven vacías y brillantes como una bolsa de piel en el medio un hollín líquido negro como lodo de los canales rezuma de debajo de las uñas y los poros y todos los canales se vuelven brillantes como un globo inflado tu carne y huesos son separados muchos animales comen la carne hasta que no queda tanto como el valor de una semilla de sésamo y los huesos intactos se vuelven tan brillantes y blancos como una concha o bien la carne se quema y surge como humo blanco con la fragancia de sándalo sin dejar cenizas los huesos se queman y dejan cenizas blancas como polvo plateado que el viento dispersa en el espacio llenan el cielo como una tormenta de nieve y luego caen a la tierra y se posan como la nieve empacando y haciendo toda la superficie del suelo blanco y brillante entras en ríos o lagos cristalinos puros y grandes y lavas hasta que todas las manchas en el cuerpo se purifican y se vuelve radiante y brillante o bien la suciedad en el cuerpo es lavada y las manchas negras como la tinta son lavadas y purificadas dejando tu cuerpo completamente blanco o bien alguien levanta un jarrón blanco y con un chorro blanco de agua lava tu cuerpo por fuera dentro y en el medio purificando las manchas y dejándolo tan claro como el cristal por fuera y por dentro vistiendo ropa inmaculada de algodón blanco y demás que son suaves al tacto y de apariencia ligera tu cuerpo se vuelve tan ligero como el algodón y flota en el cielo saltas y buceas sin obstáculos en ríos y barrancos experimentas tu cuerpo como un agregado de luz comprendes que tu cuerpo es vacío e invisible muchas flores blancas adornan tu cuerpo una corriente de agua blanca como la concha reluciente de luz emerge de entre los pelos de tu cuerpo el pelo de la cabeza el vello corporal las cejas y las uñas se vuelven blancos como caracolas una luz blanca brillante impregna todo tu cuerpo te sientas en un asiento lunar con esteras y cortinas blancas sentado dentro de una casa construida de cristal ves todo sin oscurecimiento y tu cuerpo es casi translúcido las sílabas del canal blanco aparecen desde dentro de los canales claros de tu cuerpo los grupos blancos de sílabas llenan el espacio el cielo y el suelo los cuerpos de Buda y las tierras puras ocurren en percepción real o meditativa o en sueños cuando estos y otros ocurren en experiencias o sueños es la evidencia del éxito en las etapas de purificación de los oscurecimientos evidencia de éxito de que el signo de la deidad se ha producido es un signo de las deidades cuando llevas adornos preciosos en tu cuerpo o estás adornado con guirnaldas de flores y perlas llevando adornos de hueso y bajra y campana vuelas en el cielo llevas varios objetos de ofrenda como sombrillas estandartes de victoria y colgantes blandiendo una espada llameante sobre tu cabeza o mantendrás un cuchillo curvo y una copa de calavera llena de sangre o llevarás un tridente tocas música resonante como soplar una caracola o golpear un gran tambor o un pequeño tambor de mano te sientas en un asiento de sol y luna el sol la luna y las estrellas aparecen al mismo tiempo en un cielo completamente despejado que está lleno de luces de cinco colores mientras que el sonido de la música llena el espacio y experimentas alegría y claridad mental cabalgando en leones tigres dragones turquesa garudas y buitres juegas en el cielo blandiendo un colgante blanco en el cielo llevarás un tridente y una copa de calavera llena de sangre te sientas como la deidad principal en un asiento de sol y loto multicolor en medio de un precioso palacio de tiendas de arcoiris en medio de una montaña de fuego de sabiduría de cinco colores mientras innumerables diosas enjolladas llevan varias ofrendas y te las entregan ya sea que ocurran como experiencias visionarias o sueños es evidencia de éxito en los signos de deidad evidencia de éxito que se logra el camino de la liberación es evidencia de haber alcanzado el camino de la liberación cuando sales del pozo en el que has caído y llegas a la parte superior o cruzas un gran río y llegas a la otra orilla el sol o la luna se recuperan de ser capturados por raula un eclipse eres liberado de la prisión y liberado de la esclavitud eres liberado de una trampa llegas a la claridad desde un lugar oscuro te escapas de un bosque denso subes desde los bordes de una montaña de nieve y alcanzas la cima sales de hundirte en un pantano negro sucio te liberas de quedar atrapado en el fuego eres liberado de sofocarte dentro de nubes y vapores negros liberado de una tierra impensable de ciudades de gente local llegas a la extensión del supremo monte meru subiendo las cinco escaleras de una mansión de joyas de cinco pisos llegas a la cima y habitas alegremente en el mismo nivel que el sol y la luna si esto ocurre en las experiencias o en los sueños es evidencia de éxito en alcanzar el camino de la liberación evidencia del éxito de los poderes espirituales supremos indica poderes espirituales supremos cuando consumes un cadáver humano completo con una tez radiante carne fresca atractiva con mucha grasa y un delicioso olor y aún así no estás satisfecho consumes una cabeza con pelo y cerebros cálidos mezclados con sangre y aún no estás satisfecho alguien te da una taza de calavera fresca llena de sangre o con elixir que posee cientos de sabores y te la bebes toda te dan una copa o jarrón precioso y te dicen que contiene elixir divino y lo bebes alguien como un daca o dakini que dice ser un héroe o una heroína te da lo que él o ella dice que es líquido seminal blanco o rojo y orina y heces humanas y lo comes sin dudarlo te sientas sobre una pila de muchos cadáveres humanos sin ningún temor llegas a la cima de la montaña suprema y ves todo en los tres reinos distintamente sin oscurecimiento una mujer desnuda con adornos de hueso gira sus ojos rojos y te mira ella sostiene un recipiente de cráneos de semen hirviendo y menstruaciones rojas y te da la espuma que rebosa la cual bebes sin ninguna duda todos los pensamientos discursivos cesan y la sabiduría eterna no conceptual se despliega para que comprendas todo lo que hay que saber ocurre algo así como ver la verdad real de la realidad cuando esto ocurre en experiencias o sueños es evidencia del éxito del especial poder espiritual supremo evidencia del éxito de alcanzar el fruto la fuerza de completar por completo la evidencia del éxito de los poderes espirituales hasta este punto eclipsa todas las concepciones ordinarias y el apego a las apariencias mundanas la gran sabiduría eterna del no concepto la no percepción el no apego y la no acción se desarrolla completamente es como cuando el sol sale en un cielo prístino y una persona con ojos se asoma y ve claramente todo el país entero sin oscurecimiento ni coberturas una vez que se purifican los oscurecimientos surgen realizaciones especiales en tu flujo de ser a través del poder de alcanzar el poder espiritual supremo y los sueños se vuelven nítidos y claros la clarividencia surge y ves y encuentras los reinos puros de los budas y bodhisattvas y todos sus alrededores en los sueños te sientas en el trono de león y enseñas el dharma te sientas encima de una estupa y extiendes rayos de luz llegas a tierras puras con flores entras en el mandala secreto de tu propia deidad yidang y recibes las cuatro facultades completas la fuerza de lograr esto claramente en las experiencias y sueños produce habilidades especiales en tu cuerpo palabra y mente tienes la capacidad de controlar realmente dioses demonios humanos comida riqueza y disfrutes durante el día reúnes a los humanos y en la noche reúnes a los demonios en general reúnes a los dioses y por la mañana y por la noche recoges comida riquezas y disfrutes la fuerza de tu habilidad automáticamente someterá a todos los demonios y espíritus malos muchos de esos augurios de sus cualidades ocurrirán de forma natural y espontánea y todas sus acciones estarán en armonía con el dharma este es el fruto de completar la novena evidencia de éxito y estas cualidades son la décima evidencia del éxito el fruto es importante que estas 10 evidencias de éxito ocurran tal como se explican individualmente sin mezclarse clara y creíblemente como experiencias especiales en los sueños la mayoría de las cualidades de la evidencia del éxito del fruto realmente deben suceder por lo tanto las cualidades de consumar las 10 evidencias de éxito son presagios del surgimiento de la evidencia de cortar como se explicó anteriormente debes alcanzar el primer nivel de bodhisattva en busca de evidencia de cortar si caes en la inflación de la arrogancia y te deleitas en las cualidades de la evidencia del éxito esto actuará como un demonio para evitar que llegues al camino del ver y la evidencia de separación cualesquiera cualquiera que sean las cualidades del éxito no te obsesiones o te apegues con una mente hinchada practica con lo que ocurra como si fuera un sueño o una ilusión dentro de esa sinceridad corta las raíces de la inflación hijo ahora escuchen de nuevo ustedes discípulos reunidos aquí sublevaciones apariciones evidencias de éxito son sólo etiquetas de la mente nunca existieron en la realidad de su inexistencia primordial cualquier rechazo o aceptación es el demonio mismo no persigas objetos erradica la inflación comprender el no yo del demonio fijado al yo cuando te conoces a ti mismo estás liberado de la fijación al yo si sabes que el objeto de cortar y separar este o aquel demonio ni siquiera existe nominalmente el demonio del objeto inflado y el demonio de la inflación en sí mismo si sabes que lo que se infla la inflación no pueden tocarte una vez que cortas la inflación de ese demonio la mera inflación aparece como el agua de un espejismo un ser ilusorio no puede mantenerse a sí mismo y otros estás libre del ojo dañado que ve dos lunas las nubes surgen en el cielo sin rechazar el cielo como todo aparece de forma natural y naturalmente libre como podrías posiblemente aceptar o abandonarte a ti mismo si fuera posible lo que sea que aceptes o abandones por lo tanto ser valorado y eso mismo es el demonio por lo tanto no valoren nada discípulos liberados de la estima no hay ruptura u objeto que cortar el camino supremo de liberación o cualquier poder espiritual supremo el demonio que se rechazará es el mismo dios que se logrará saber que son lo mismo meras designaciones que nunca existieron sin nada que demostrar una vez que conoces tu inflación se libera en su propia base y no puedes hablar ni pensar en tu propia esencia la fijación dual del objeto y el sujeto se cortan directamente discípulos descansad libremente sin artificios dentro de la realidad misma pura como el cielo en la vacuidad en sí misma y en la total simplicidad este fue el séptimo capítulo sobre las preguntas de Choki Senge de Choki Senge